Con gran conmoción se recibió en la Argentina la noticia del no regreso a su hogar de estos 43 estudiantes y fuimos siguiendo día a día las alternativas de estas ausencias y vimos como, al igual que lo que hicimos nosotros hace 37 años, los papás, las mamás, los familiares salieron a buscarlos. Estos cambios en el mundo donde todo está globalizado, donde lo que pasa en China lo sabemos ahora ya, tiene que decirse que lo que está pasando hoy acá en México es el dolor de todo el planeta y eso es lo que creo que hemos conseguido desde este accionar de las abuelas, las madres, los familiares. Todos los padres de familia estamos adoloridos por eso que nos pasó. Esperemos que nos apoyen para que no siga esto.